Ay, 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 voy tomando por esta bola Me encantan las tortas, una tina pesada, pa que me encantan las tortas Quieren mantecada, me encantan las tortas Tomen horchata y le gustan bachata Quieren una cata de rinos, una cata de hochitos Le gustarían una cata de ringos Siempre digo esta torta la última Hasta que veo una Nissan Altima Son para las calles, no para mal Solo quieren comer y disfrutar ¿Dónde están las tortas? ¿Dónde está la fiesta? ¿La comida cuánto cuesta? Tortas bien, algunas veo, Pompi Siempre dicen, ay, qué rico, papi Oh, Pompi Me encantan las tortas, latinas pesadas Me encantan las tortas, quieren mantecadas Me encantan las tortas, toman mi horchata Y les gustan bachata, quieren una cata de vinos Una cata de horchitos, me gustarían una cata de ringos Siempre digo esta torta la última Hasta que veo una Nissan Altima Son para las calles, no para mal Solo quieren comer y disfrutar ¿Dónde están las tortas? ¿Dónde está la fiesta? ¿La comida cuánto cuesta? Tortas bien, algunas veo, Pompi Siempre dicen, ay, qué rico, papi Copi Ya, 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 ya Me tomen to Puerto Ola Ay, ya, 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 ya Me tomen to Puerto Ola Tú estás viendo algunas veo, Pompi Siempre dicen, ay, qué rico, Pompi Tú estás viendo algunas veo, Pompi Siempre dicen, ay, qué rico, Pompi Me encantan las tortas, latinas pesadas Me encantan las tortas, quieren mantecadas Me encantan las tortas, toman bachata y les gustan bachata Quieren una cata de vinos Una cata de horchitos, me gustarían una cata de ringos Siempre digo, estás corta, la última Hasta que veo una en el San Altima Pompi ¿Dónde está rico, papi? Copi Me encantan las tortas, chelos, me gustan bachata y les gustan bachata